Hola, mi nombre es Nicolás Casas, el año pasado presenté mi prueba ICFES por primera vez, sin embargo el resultado que tuve no me alcanzó para entrar a la carrera de medicina en una universidad pública, por lo que decidí seguir preparándome un poco mejor para la prueba y es cuando conocí la plataforma PILAT, que sin duda alguna me ayudó muchísimo muchísimo a subir mi puntaje, gracias a la dedicación, el empeño que le ponen los profesores a sus clases, gracias a la pasión que tienen por enseñar y eso es algo que se nota bastante. Aprender no se vuelve aburridor ni tedioso con esta plataforma, te refuerzan prácticamente todos los temas que te puedan salir en el ICFES y eso te brinda mucha seguridad en el día de la prueba, por lo tanto si alguien está pensando en comprar yo se lo recomendaría totalmente porque en mi experiencia me ayudó muchísimo y les agradezco mucho a la plataforma y a los profesores por ayudarme a conseguir esto. Hola, mi nombre es Daniel Rodríguez, estoy buscando un pre-IFES que me ayudara a prepararme para las pruebas de IFES, me sirvió mucho el curso de PILAT, ya que abarca todos los temas necesarios para la prueba NAVER y además cuenta con profesores muy entregados a su vocación, que se esmeran por enseñarnos y prepararnos a los estudiantes. Gracias a todo esto puedo tener un muy buen puntaje en las pruebas ICFES y estoy muy feliz con lo que me ha otorgado PILAT. Además quiero presumir el reconocimiento que me ha ganado por ser el mejor IFES de la institución de la universidad. Gracias. Hola, mi nombre es Santiago Mendoza, soy un bachiller grabado de ONCE y me preparé con la Academia PILAT para presentar la prueba SAVER ONCE. Tengo una gran experiencia con esta academia y con el curso en particular porque me brindó las herramientas necesarias para ir a presentar la prueba seguro. La academia en el curso ofrece muchos beneficios, unos de ellos son la flexibilidad de horarios, que las temáticas son claras, las consultas con los profesores y que todas las clases están pre-grabadas. Me influyó en que el curso de la universidad de la universidad de la universidad. gran manera porque me permitió prepararme muy bien para la prueba y obtener el puntaje que quería. Tendría que destacar la labor de los profesores, lo recomendaría más que todo eso porque los profesores en verdad son muy empáticos a la hora de resolver tus dudas y te responden las dudas en un horario no tan habitual y son muy claros a la hora de resolverlos. Por estas y muchas razones más recomiendo el curso de PILAT. Mi experiencia realizando el PILAT fue excelente, ya que en el momento en el que estaba presentando la prueba me sentía bastante segura de mis respuestas, pues eran temas que había estudiado durante el curso. El programa de estudio de PILAT está muy bien estructurado y lo mejor de todo era que podía ver los videos en las clases las veces que quisiera, lo cual me fue muy útil, especialmente en el área de matemáticas, que era la que más me gustaba. Y gracias a las guías teóricas, los simulacros, la aplicación móvil en la que podía ver las clases sin necesidad de conexión a internet, y las explicaciones en general, logré un muy buen puntaje que me permitirá ingresar a la universidad a la que esperaba. Por todas estas razones te recomiendo PILAT.